Hola muy buenas chicos y chicas, al habla GK y aquí seguimos en Kingdom Hearts 1 Final Remix Bueno pues vamos a por otro de los jefes opcionales, este lo vamos a encontrar aquí en Agrava, vale Vamos a ir a la casa de Aladdín y como veis la alfombra está así como un poco loca Y parece ser que nos quiere llevar a un sitio, así que nada, nos montamos y nos va a llevar al desierto Donde nos va a atacar un monstruo, ese que veis ahí, se llama Kurt, vale, es un jefe opcional que desbloquea además un trofeo Realmente no es muy difícil, así que es cierto que en el modo experto en el cual lo vamos a jugar Pues su ataque hace bastante daño, vale, entonces hay que tener cuidado Pero realmente difícil, difícil no es para nada Bueno, lo primero que tenemos que hacer como veis es eliminar las manos, esas bolas de energía que tienen las manos Las cuales además nos impiden utilizar magia, no tenemos disponible ahora mismo ninguna magia No podemos ponernos a Ero, ni curarnos, ni nada así Eso sería un grave problema Pero supongo que tendréis algunos objetos y si no, como veis además, él lo suelta Le suelta a un mi éthers, le suelta a un mi pociones La verdad que te suelta a objetos muy buenos Como veis, le bajamos la vida bastante rápido Una vez que le eliminamos las bolas de energía, podemos atacar ahí a la cabeza Sin parar y básicamente es que ya le quedan dos barras de vida O sea, fijaos si es fácil Bueno, ahora le aparece como una especie de barrera mágica alrededor Y para destruirla tenemos que hacerlo con magias Al contrario que antes, que no podíamos utilizarlas, ahora sí Es la manera de destruir esa barrera La mejor manera yo diría que es con electros O al menos es la que yo uso Podéis utilizar piro, hielo, que queráis, vale Con tal de que us sean magias Pues vale cualquier Vale, estamos a punto de destruirla ya Si no nos mata antes, porque esas bolas de energía no veas tú el daño que hace Me acaban de dejar así bajo mínimo Vale, pues nada, ya hemos destruido la barrera Así que podemos volver a atacar a la cabeza Nos curamos por si acaso antes Y... venga, venga Oh, ¿en serio? ¿Tampoco has durado esta vez? Antes te he bajado casi todas las barras de vida Y ahora de repente Ha estado muy poquito tiempo Bueno, pues nada Destruimos de nuevo otra vez Las bolas de energía de las manos Me he puesto un elixir antes Como habéis visto A ver, no hacía falta Pero era lo que tenía en el inventario Porque como en la anterior lucha Habíamos ido a por Sephiroth Lo había llenado todo de elixir Pues bueno De todas maneras No voy a hacer sino mucho uso de ellos Así que mejor Gastarlos ahora, ¿no? Porque el jefe final Ansem Comparado a estos Jefes opcionales Es una mierda Quiero decir, es súper fácil Vale, venga Ya le menté No puede ser verdad No puede ser verdad Le quedaba un ataque Un ataque Lo habéis visto Que le quedaba un punto de vida Y en serio Le sale la barrera Vamos Esto es ver para no creer Os lo digo muy en serio Es ver para no creer Solo faltaba que me matara ahora Vaya Casi me quedo sin poder mágico Perfecto Ya está Lo que yo decía Un ataque le quedaba Estoy flipando En serio Bueno, pues con esto Desbloqueamos un trofeo Y nada chicos Hasta aquí el jefe opcional La verdad es que No ha supuesto Ningún problema Apenas nos ha llevado ¿Qué? ¿Cuatro minutos? Menos Vamos a ver Cómo escapan Ahí, ahí La alfombra Estuvo ahí Rápida, eh A ver dónde está Ese trofeo Que quiero ver ya Trofeo, trofeo Además hemos aprendido Esa habilidad Conseguimos un informe De Ansem Y el trofeo Pues nada chicos Hasta aquí el vídeo Espero que os esté gustando La guía Que os resulte útil Os agradecería un me gusta Suscribiros al canal Para más contenido Y nos veremos en próximos vídeos Hasta pronto gentecilla